Lamentable noticia, encuentran muerto a nicaragüense que intentaba cruzar el río Bravo hacia Estados Unidos. Agentes de la patrulla fronteriza rescataron a dos migrantes centroamericanos, un guatemalteco y un hondureño, pero no pudieron evitar que las corrientes del río Bravo arrastraran a un nicaragüense cuyo cuerpo fue hallado en Eagle Pass, Texas. El Departamento de Seguridad Pública, junto a las Fuerzas Armadas de Texas y las Unidades Marinas de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, respondieron al llamado de auxilio de tres migrantes centroamericanos que intentaban cruzar el río Bravo. De acuerdo con declaraciones del portavoz del Departamento de Seguridad Pública, el Teniente Chris Olivares, la Unidad Táctica Marina del Departamento recuperó el cuerpo del hombre, que aún no ha sido identificado. A la orilla del río, al sur de un parque conocido como Sherby Park, la oficina del sheriff sigue investigando las circunstancias de lo ocurrido. En los últimos tres años se han producido 2.300 muertes de inmigrantes por ahogamiento, agotamiento por calor, accidentes de vehículos o condiciones peligrosas atribuidas al contrabando de personas y a las duras condiciones ambientales, escribió el vocero Olivares en la red social ex. Olivares agregó junto a dos fotografías que Texas sigue promoviendo la disuasión del paso ilegal de inmigrantes. Sígueme para que no te pierdas nuestras noticias sobre la comunidad inmigrante y también en YouTube me encuentras como Yaxel Herrera TV.